En miras de mitigar las necesidades de más de 40 personas de la tercera edad, la Fundación Casa Hogar San José, ubicada en la población de Santa Bárbara del Zulia, representantes de Rotary Club del Vigía y miembros de la Pastoral de la Parroquia Rómulo Gallegos, realizaron una jornada social. En el marco del aniversario de Rotary el Vigía, integrantes de dicha organización, junto con la Pastoral de la Parroquia Rómulo Gallegos, efectuaron labor social en la Casa Hogar San José. Betty Varela, presidenta de Rotary el Vigía, indicó que realizaron una jornada de implementos de primera necesidad, entre ellos artículos de limpieza e higiene personal, así como ropa, a fin de mitigar las necesidades que presenta dicha Casa Hogar. Indicó que con esta acción fueron beneficiadas aproximadamente 44 personas de la tercera edad que habitan en esta casa de abrigo, quienes además disfrutaron de una jornada de peluquería realizada por los jóvenes pertenecientes a Rotary. Finalmente, el padre Marcos Molina, director de la Casa Hogar San José, agradeció a los integrantes de la organización por tan hermoso gesto solidario, que contribuye a mejorar la imagen de los hombres y mujeres de la tercera edad, que están recluidos en la institución, los cuales, en su mayoría, carecen de recursos económicos para subsistir. Para Noticias, ve Yesenia Cárdenas.